Ayer algunos usuarios de Twitter nos han contado que una serie de bots difunden este video acerca de sin embargo la llamada operación Harakiri nos pusimos a investigar y capturamos todos los tweets emitidos con ese video y nos dimos cuenta de que solamente eran unos cuantos usuarios repitiendo el mismo mensaje todo el tiempo analizando los datos a través de Twitter Archivist descubrimos que efectivamente solamente son unos cuantos usuarios aquí pueden ver Reykirreyes, Will Molina, Argueta Mata, Pablo Elbera, todos ellos bots y haciendo el análisis con Gefi descubrimos que es una red muy densa y ahorita vamos a analizar de dónde vienen esos tweets lo que estamos viendo ahora mismo son todos los tweets que mencionan a sin embargo las últimas 20 horas de los cuales si hay bots se van a destacar y se destacarán por el tamaño de la actividad que tienen y si no los hay pues aparecerá como una denuncia natural de ciudadanos que están utilizando las redes para compartir un contenido vamos a aplicar el filtro y aquí está nuestra red vamos a revisar en el visualizador y pues así aquí están nuestros bots difundiendo entre ellos un solo contenido a través de los hashtags Verdad Histórica Operación Harakiri vemos como cada uno está citando varios periodistas a Darío Ramírez a París Martín a Usa Today pero solamente son estos cuatro bots que difunden ese video directamente pues señalando sin embargo entonces efectivamente nos encontramos que son un montón de bots los que están realizando este ataque como en otros videos habrá que preguntarse quién tiene la capacidad de financiar estos cientos y cientos de mensajes aunque parezcan que son cuatro personas esto realmente es producto de una red habrá que investigar quién tiene la intención de difundir este video así que le pedimos a la gente que después de ver estos datos y aparte vamos a publicar la lista de los bots que han hecho este ataque pues que haga estas preguntas y que insista a quién beneficia este tipo de ataques muchas gracias gracias